Bueno, Charo, buenas tardes, buenos días. Mira, Charo Fernández es nuestra siguiente entrevistada. Ella se va a presentar ahora y queremos hacerle una pregunta. Charo, ¿tú cuál crees que es el papel que tiene el bibliotecario, o sea, la persona que trabaja en biblioteca, que es especialista en gestión de la información, cuál es el papel que crees que tiene ese tipo de profesión en la web 2.0, en la internet social, en la web social, en la web que estamos viviendo ahora? Vale, ¿me presento primero? Venga. Vale, pues yo soy Charo Fernández, trabajo en un colegio de bachillerato en San Luis Enasatoche de Madrid y pertenejo a blablablog.com como ya los cinco, así me conoce grave. Pues la verdad es que ahora mismo hay un trabajo ingente, ingente seguido.